Vamos a ver los likes de TikTok de mis seguidores A ver, les explico como funciona esto porque ya lo vi en otros canales Creo que Kino lo hizo y no se quien mas lo hizo Ok, creo que Frankito tambien lo hizo Primero que nada, permítame presumir un millon de seguidores en TikTok Lo que tienen que hacer es, aca Yo le voy a iniciar sesión y le voy a poner esto aca Y ustedes tienen que escanear esto, entonces me inicia sesión Ojo, ojo, alguien puso su cuenta, alguien puso su cuenta Jajajaja, quien es, quien es, a ver quien es Le hacemos promoción de paso, miren boludo, le sirve Balujero, a ver Balujero, vamos a ver tus likes Donde se vean los likes gente, gente donde veo los likes Acá, me gusta, a ver que le gusta, oh mira le gusta Spring Que es este video, boludo, what the fuck Como llamar la atención de alguien que te gusta en una fiesta Mírale Se guardo esto Como llamar la atención de alguien que te gusta en una fiesta Mírale Sonríe Mira a tu amigo Mira hacia otro lado Contacto visual Abre las fosas nasales Mantén la mirada fija Relájalas Muerde tu labio inferior Más fuerte Más... Ay, uy, uy, me sedujo No, soy un infiel Estoy saliendo con alguien y me sedujo esta señora, boludo Soy un infiel No, no Ruge Mira hacia otro lado Mira tu teléfono ¿Es eso una mosca? Mírale Suavemente Cruza los ojos Olvídalo Mírale Mordisco al aire Ríe Mírale Pará, el pelotudo que hizo este video de fondo Tipo, el audio ¿A quién va a seducir, boludo, con esa pelotudece? Eh, amigo Básicamente dice Ok, ¿querés seducir a alguien en una fiesta? Excitante Lo seduje Lo seduje Ok, a ver Nah, vamos con otra persona, boludo Bastante normal todo, eh Bastante normal Ojo Esta es Inés, me parece Uh, esta es seguidora mía A ver Seguidora, seguidora Tipo de coso Oh, interesante Oh Estos videos son Son hipnotizantes Uy, que excitante ¡Excitante! Cómo me encantaría vivir en un lugar con ese frío para hacer esto, boludo No lo puedo dejar de ver No lo puedo dejar de ver Uy, mirá, mirá La tira toda, la tira toda Oh Sí 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 Un poco más Oh Sí Me vuelvo loc Mirá cómo cae Qué bendición Qué lindo eso Qué buen video Gente Aprendí algo Esto puede ser un poco sexualizable Aprendí a hacer un nudo con la lengua Bien, esta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Pro tips, boludo Pro tips Qué excitante A ver, ¿qué hace? ¿Un nudo este tipo? ¿Por qué Ines guardaría Un video En el que se hace un nudo? ¿Acaso querés Raptar a alguien y tenerlo atado? ¿Acaso tenés un Muerto Y querés aprender a atarlo bien? Este es el Sigma, ¿no? Es re graciosa la cara ¿Cómo es? Para, esa es la hermana Es igual Es la versión femenina Pero ¿y qué es esa manzana de edición? Mis huevos ¿Cómo hace esa cara? No me sale a mí esa cara Es como que Es como algo así, ¿no? A ver Yo quiero intentar hacer esa cara Para, para, para Lo tengo casi Lo tengo dominado Es como Algo así, ¿no? Tipo Tipo, tipo Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Pero no, no me sale tanto, boludo Es que este tipo tiene ¿Qué tiene? Las cejas, boludo Como que se le Como que se le Se le forma más ahí, ¿viste? A él A mí no Bastante normal, la verdad Los videos que tiene Bien Bastante normal Nada raro Nada acá que Nada acá que Un culo Ni un pito No hay nada 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 extraño Bien Aprobada Una buena seguidora Que se porta bien Excelente Siguiente Bueno, nada extraño acá Nada raro Uh, amigo Es adictivo ver los videos De esta mina, boludo No entiendo Que hacen Igual acá al principio Hace como Como un caballo, ¿no? Eso, ¿no? Y luego, ¿qué? Hacen unos movimientos Eso y tuki-tuki Taka-taka ¿Qué es esto? Amiga, por 10.000 pesos ¿Te animarías a raparte? No ¿Cuál sería tu precio? No, 50.000 pesos ¿1.50? Ah, la madre ¿O qué? ¿Alguna de ustedes Se raparía por 15.000 pesos? No ¿15.000 pesos colombianos Es una miseria, o no? ¿O qué país es? ¿25.000 pesos Se raparían? No Oye, amiga 35.000 pesos Sí, sí, sí ¿Te rapas por 25.000? Sí, sí, sí No ¡Mexi... ¡Uy! ¡Mexicanos! ¿35.000 pesos mexicanos? Uh, eso es bastante ¿Eh? A ver ¿Cuánto sería? ¿35.000 pesos mexicanos? ¡Uy! ¡2.000 dólares, boludo! Casi Sí, ¿ustedes lo harían? Yo lo haría Yo creo que lo haría, boludo Yo creo que lo haría Ay, creo que no sé igual Ay, porque luego estaría feo Todo pelado durante mucho tiempo, boludo Ay, no sé Ay, le manda ¿Aquí es eso? ¿Tu pelo se va a donar para alguien? Pero ire..." ¡3.000 dólares, boludo! ¡4.000 dólares, boludo! Me están contentando, ¿guien? ¡3.0, boludo! No ¡3.000 dólares, boludo! ¡3.000 years, boludo! ¡4.000 dólares, boludo! Eh, creo que hasta le quedó mejor, eh. Creo que hasta le quedó mejor. Me gusta, me gusta, me gusta como le queda. Me gusta como le queda, la verdad, eh. Me gusta, me gusta. Bien. Bueno, nada raro por acá creo, eh. Nada raro. Una persona normal. ¿Qué? 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 ¿Qué es este video? ¿Qué es este video? Amigo. ¿Qué es este video? A ver, no hay nada raro, pero ¿qué? Un tipo, pero no me lo esperaba. No me lo esperaba. No me lo esperaba, amigo. What the fuck? ¡Oh, soy yo! ¡Miren, soy yo, gente! ¡Oh, por Dios! Bien, bien hecho eso, dado. Bien, buen like. Bien, bien hecho. Muy bien, eh. Bien dado ese like. ¿Bro? 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, ese fue bueno, eh. Antes de salirme de esta cuenta voy a hacer esto. ¡Lo sigue! ¡Sigue a culo! ¡Amigo! 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 ¡Lo iba a seguir yo! ¡Con su cuenta, amigo! ¡Pero este ya lo sigue! ¡Qué divertido que es hacer esto, boludo! ¡Qué divertido que es! Ni en pedo pensaban hacer esto hoy, boludo. Pero se me ocurrió de la nada. A ver. ¡Opa! ¡Otro valiente! A ver. ¡Ojo! ¡Bien! ¡No sigue a Kuno! ¡Lo va a empezar a seguir ahora! A ver. ¿A qué le da like? Ven, venja calero. Pop, tu amiga no para de pegarte un pelín muy fuerte. Ya está. Se la... Juega a apiármelo otra vez. Y te vas a enterar, ¿vale? ¡Te voy a matar! ¡Uf! Fue nefasto. Yo pensé que le iba a meter una trompada. Sarpadas. Tipo... No sé, algo así, boludo. ¿Vieron el meme del arbolito, boludo? Que alguien... No sé si alguien le tiraba con un chirimbolo o qué. Y el loco le tira con el árbol, boludo. Stop. ¡I said stop! Ok. Kabeas... Guión bajo. I. ¡No! Hasta acá este video, gente. Chau. ¡Chao!